No quise dejar pasar este momento en tribuna para sumarme al posicionamiento de mi compañero Marco Zapotitla en cuanto a la carencia o la omisión y lo delicado de los temas que está sucediendo en servicios legislativos. También no quisiera hacer público el tema, sin embargo, se tienen que tomar claras acciones y saber si estas actitudes son de manera dolosa o simplemente por error. Si fueran dolosas sería grave y si fueran por error, yo creo que también, porque se deben de tener los perfiles para ocupar los cargos en los que uno se desempeña. Lo digo por lo siguiente, en octubre se subió en esta tribuna un exhorto por el cual se solicitaba a las comisiones legislativas y a los órganos de gobiernos que nos comprometiéramos a hacer acciones a favor del rescate financiero de la universidad y simplemente este exhorto no se turnó. Igual pasó el 28 de marzo del 2019 en el que se exhorta a los ayuntamientos a otorgar incentivos en campañas de regularización para el correcto funcionamiento de la industria de los bares, discotecas y restaurantes y simplemente no se turnó, se quedó en el escritorio. El 9 de mayo mi compañera diputada Erika subió un exhorto también en el cual solicitamos que nos informara a los municipios, llevar a cabo la celebración de los cabildos abiertos, en el cual me sumé y solicité se entregara un informe para saber por qué no se estaban haciendo los cabildos abiertos, por qué no estaban cumpliendo los alcaldes, los cabildos con esta disposición que está en la ley orgánica municipal y hasta el momento estos tres exhortos que son de los que yo tengo conocimiento se quedaron simplemente en un cajón de escritorio. Eso es grave porque entonces viturrea el trabajo de los diputados y pone en riesgo lo que estamos haciendo en favor de la ciudadanía. Entonces, yo quisiera solicitar, señor presidente de la mesa, de manera inmediata se girara una instrucción para que Servicio Legislativo presente en este pleno un informe de qué está sucediendo con estos exhortos, porque entonces el trabajo que estamos llevando a cabo los diputados y nuestros órganos jurídicos no tiene ningún caso porque se quedan en el escritorio y no se le da continuidad a este trabajo legislativo. Insisto, si es por omisión, insisto que esta omisión debe ser calificada administrativamente por esta legislatura y tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario el trabajo que aquí se desarrolla queda únicamente en un cajón de escritorio. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.